¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos en el mapa de parque de atracciones, amigos y amigas He decidido jugar con Zero porque es un personaje que suele jugar bastante, bastante poco Porque aparte también me apetecía jugar un poquito con la MP7 en ataque, amigos y amigas Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer, chavales, ¿dónde están? La verdad que no lo sé, sinceramente estaba mirando el móvil que es lo que hace el 99% de la gente En vez de estar droneando en la fase de preparación Yo es que siempre lo digo, la verdad que en vez de 40... 40 minutos se va a decir 40 segundos de fase de preparación le metería 25 o 20 incluso La mitad, literalmente, ¿no? Lo digo en serio Tipo, me parece una barbaridad 40 segundos para una blanqueta, ¿sabes? Tipo, le pondría la mitad bastante... vamos, 100%, vaya Así que nada, están aquí abajo, vamos a ver si aquí hay alguien, diría que no Perfecto, ok ¿Mala? No escucho a nadie por aquí Marta ¡Hostia! El puto de este, me pensaba que era un pavo, tío Bala No le he pegado a la puerta Vamos a cubrir el pasillo un momento Ah, vale, ya tenemos a mi compañero aquí, ¿no? Ojo Bala Ok Vamos a ver qué podemos hacer, gente Tenemos drone, ¿verdad? Sí, tenemos drone, perfecto Vamos a meter drone, va Hay que ver cuidado porque nos pueden venir por la espalda Supongo que uno estará fuera del punto y dos estarán dentro, son tres ¡Ah! El puto mute, colgado Vale, sí, exactamente Tenemos uno en la puerta Vale Hermano, qué puto pesado, tío Qué puto pesado, tío Vale, tengo uno detrás de agua ¡Ay! Va, va a ser complicado cargarme ese pavo, ¿verdad? Literalmente Vale ¿Vale? ¿Vale? Piquéame ahora ¡Piquéame ahora! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Júatela a piquear por el lado izquierdo! ¡Tonto! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay, la gente! ¡No me lo puedo creer! ¡La puta! ¡Vamos! ¡Qué buena, gente! Señor, viene el vaca y listo, ¿eh? Me ha gustado, la verdad ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! La verdad es que el mute me ha fallado bastante Ha vendido a su compañero completamente He escuchado que estaba recargando Y digo, me lo como con patatas, hermano Y es lo que ha pasado Nos la hemos sacado de milagro, la verdad Bueno, seguimos ¡Venga, vamos! La MP7 en ataque ¿Quién lo diría? Aquí la tenemos, amigos Mucha cordora Y solo Antonio Y solo Fermín Y solo Germán Vamos a ver qué podemos hacer Va ¡Qué tonto soy! Literalmente parece que No sé, tío He tomado algo antes de empezar a grabar este vídeo Pues no La verdad que no La verdad que últimamente no estoy bien Lo tengo que decir No estoy bien Aunque no lo aparente Aparente es una palabra que exista En el tipo Exista en nuestro vocabulario Aunque no lo aparenta 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 sí que lo he escuchado Aparente Sí, sí, sí Es una palabra que existe No, pero fuera bromas Hasta Aunque no lo Joder Aunque no se aprecie en los vídeos Últimamente no No estoy contento conmigo mismo La verdad Pero siempre que Que me pongo a grabar Eh... Joder Es algo que yo haciendo tres años Es algo que me hace muy feliz Es algo que Me quita Literalmente lo digo en serio Me quita de mis problemas O cuando estoy rayado Me pongo a grabar Y literalmente como tengo que estar feliz Cien por cien Para intentar crear el mejor contenido posible E intentar detener A toda la máxima gente posible Y todo el tiempo posible Sinceramente pues Tienes que estar activo Tienes que estar tal No sé qué Y me vuelve feliz Ponerme a grabar Me vuelve feliz Me hace quitarme mis mierdas Y todo esto Pero últimamente pues No, estoy rayado Estoy rayado conmigo mismo Porque, bueno Es lo que le pasa a todo el mundo Que intenta Eh... Hacer esto, ¿no? Que ¡Antonio! Perdón Eh... No, pero fuera bromas Se ha caído delante nuestro Gente, lo que Yo qué sé Llevo unos días Bueno, unos días no Desde que salió El juego y tal Desde que salió Lo hemos hecho Extraction Estoy rayado conmigo mismo Porque es... Es... Es muy putada, tío Porque, literalmente El contenido Lo hemos hecho Extraction Que sube al canal Es un contenido bueno O eso creo Para mí sí Y sinceramente No... No gusta No gusta la gente Que ve mi canal Que consume mi contenido Y no sé por qué La cuestión es que No sé el por qué Si supiese el por qué Si supiese el por qué No estaría rayado para nada Porque el por qué Ya sé por qué pasa eso, ¿no? Entonces es una mierda Porque, claro No sabes el por qué Y es una puta mierda Entonces, claro Como no sabes el puto por qué Bomba localizada Pues, realmente No sabes el por qué Está pasando Porque yo, lógicamente Rebusage Extraction Es un juego que me gusta muchísimo Es un juego que le pongo Muchísimo cariño A los vídeos Que le dedico mucho tiempo Y me jode que no guste Me jode que no guste Porque al fin y al cabo Es contenido Me ha pillado Me ha pillado por la espalda La melusa No, inteligente Lo ha hecho, la verdad Estaba yo solo Mis compañeros La verdad que no sé Se estaban haciendo una paja Mientras yo estaba puseando Entonces, es lo que os digo Sinceramente Me toca mucho la polla Y me entristece muchísimo No saber por qué El contenido de Rebusage Extraction No funciona en mi canal He probado He probado de todo Me he rayado Me he calentado muchísimo La cabeza He estado pensando Todos los días Desde que salió el juego Del por qué Mis vídeos No funcionan Como deberían de funcionar Yo no te pido Que mis vídeos De Rebusage Extraction Te tengan Que sería Sería incluso Vamos a ver una cosa Vosotros tened en cuenta Chavales Que gente en España A día a día Que cree contenido Como yo creo Contenido de Rebusage Extraction Hay muy poca Entonces Al haber muy poca gente Tío Los vídeos en teoría Se tienen que posicionar Muchísimo mejor Los tiene que ver Muchísima más gente Tipo Realmente Hay muy poca gente Haciendo lo que yo estoy haciendo Sobre el Rebusage Extraction En España Entonces Eso es lo que más me raya Tío Eso es lo que más me raya Ver Que a compañeros Si les funcione bien Lo que están haciendo Y lo que estoy haciendo yo Que es parecido Porque al fin y al cabo Es el mismo contenido No funcione Y no saber el por qué Es que El por qué Es lo que más me toca la polla Porque si me dices El por qué Si me dices Si ahora mismo Me viene Jesucristo Y me dice Vale Te está pasando esto Y por esto No estás teniendo Lo que tú quieres tener Yo te lo juro Aunque no lo pudiese conseguir O arreglar O solucionar Viviría más tranquilo Estaría mucho más tranquilo De verdad Pero la cuestión Que como digo Le pasa esto a todo el mundo Y todo el mundo Tiene que estar rayada Con esto Pues a la gente Que le interese esto A la gente Que haya empezado en Youtube En Twitch Le pasará lo que me pasa a mí Y yo de verdad No quiero ser Negativo Ni pesimista Ni amargado No me gusta No me gusta Dar esa presencia de mí Y tampoco comentar Lo que estoy haciendo ¿Por qué? Porque es que en Youtube Realmente no Vosotros no me dais el porqué La gente El porqué De lo que está pasando Que es lo que os he comentado Vosotros no Vosotros me vais a decir No Pablo A mí me gusta tu contenido Tal no sé qué Lo pío Me parece la polla Tal no Lo entiendo De verdad Pero no es el feedback Que yo quiero ¿Sabes lo que te quiero decir? Ese feedback No es el que yo busco ¿Sabes? Y en Youtube Tristemente El feedback que siempre te dan Tus suscriptores Es bueno Porque es así Tú cuando preguntas El feedback De tus vídeos Da igual si tienes 10.000 O 50 millones De suscriptores Tus suscriptores Te van a decir Que haces un buen contenido Cuando a lo mejor No estás haciendo Un buen contenido ¿Sabes lo que te quiero decir? Y eso es así Tío Y es una mierda Es una mierda Porque es lo que Es lo que os digo Tipo No sé el porqué La madre Que me parió Bro De verdad La puta Melusi Que por culo Me está dando ¡Bro! ¡Dios! La puta Melusi De mierda ¡Coño! Por saco Está dando Tío De verdad Joder No me puedo meter Whisky Mientras comento Hablo de una cosa Tío Y no me puedo cargar A uno A dos Lo que sean No Porque está la puta Melusi Tocando la polla Coño Hostia puta Tío Que putísima mierda De personaje Loco De verdad La madre que me parió En serio Joder macho Hostia puta Tío Y bueno Básicamente eso Chao Es que yo que sé Que tampoco Es que no me vais a dar Si es que El porqué Lo tengo que descubrir Yo Si es que nadie De aquí me va a dar El porqué Es que nadie Nadie Y yo creo que Lo entre Realmente La clave De todo esto Es saber Ir por el buen camino Sabes Saber tú mismo Descifrar Cual es El buen camino Sabes lo que te quiero decir No ¿Me entendéis? Tipo Es así tío Y yo que sé Es una mierda Es una mierda Porque tío Joder Yo creo que hago Un buen contenido Que buena el back Se la ha sacado el back Yo creo que hago Un buen contenido Yo creo que 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 hago un buen contenido Tío Yo creo que hago El contenido Perfecto Ahora mismo Eh Oh no Perfecto tampoco A ver Es un pringado Sabes lo que te quiero decir Perfecto Lo hace Eh Pues los más tops Ahora mismo que hay Ibai Rubius tal Pero creo que hago Un buen contenido De Reposite Extraction Tío Y creo que no se me está Eh Recompensando Como se me debería De recompensar Sabes lo que te quiero decir Y no estoy diciendo Que me toque la polla No estoy diciendo Que me toque la polla Ver crecer A otros compañeros Eh Con En este caso Con su contenido De Reposite Extraction Vamos No he dicho eso En ningún momento No se porque Pero literalmente Lo que estoy diciendo Es más Pues eso Es Yo mismo Sabes El por qué Esto me está pasando A mi Por qué Por qué Por qué Esto me está pasando El por qué Si es que no hay más El por qué Y por qué no funciona Como deberían de funcionar Yo creo Yo creo Bajo mi punto de vista Y bajo lo que yo sé Y tengo Entendido De lo que es Youtube y tal Que es muy poco Soy una completa mierda La verdad No sé absolutamente Nada de este mundo Es una realidad Y eso es que llevo Tres años en Youtube No tengo Ni putísima idea Literalmente Y Pero yo que sé Tipo Sin más ¿Sabes? Pero bueno Es lo que hay gente Es lo que toca Afrontar Y es lo que tiene Todo esto Es que al final Esto lo llevo yo Y esto lo tengo que sacar Yo para adelante Y no me lo va a sacar Nadie más Ni mi padre Ni mi madre Ni mi tío Ni mi hermano Ni mi Nadie Lo tengo que sacar yo Y yo mismo soy el que Tengo que tomar las decisiones Y yo mismo soy el que Hace las cosas Y yo mismo soy el que Hace absolutamente todo Entonces Pues tío Realmente pues eso No te rayas Porque crees que Estás haciendo un buen Contenido Y no estás siendo Recompensado como tal ¿No? Porque joder Detrás de cada vídeo Le hemos hecho extraction Hay un tiempo Para hacer el vídeo Para hacer la miniatura No sé tío Si es que ¿Para qué os digo yo esto? Si os sabéis ya de eso ahora ¿Sabes? Pero por eso no me mola hablar de esto Porque Son mis cosas Son mis rayadas Y son cosas Que yo mismo tengo que arreglar Porque son mis cosas ¿Entendéis? Y pues no Realmente no os importa A vosotros lo que os importa Es pasarlo bien En los vídeos Que os entretengan Y ya está No os importa otra cosa Literalmente Eso es así Y ya está ¿Sabes? Tipo Es simplemente eso Chavales Ojo Esta es la secadera Es que El Sledge Ha hecho Lo que yo iba a hacer Al principio ¿Sabes? Vas a aguantar O si yo fuese Sledge Me hubiese ido Me hubiese ido para atrás Sinceramente ¿Va? Buen tiro me ha pegado Buen tiro me ha pegado Me la ha pegado bien El Sledge Las cosas como son Me la ha pegado Uy Qué mala suerte Nada 2-2 Esto hay que ganarlo Esto hay que ganarlo Completamente Esto Esto hay que ganarlo Completamente Chavales Esto no lo podemos perder Buen tiro Falta de Sledge Ah Nastra Está bien Chavales Vamos a ver Si podemos ganar esto Me voy a pillar Una melusi Esta gente Literalmente Dar un por saco De flipas Lo que ha hecho El Sledge Es lo que iba a hacer Yo al principio Bueno en la anterior ronda Para que os hagáis una idea Buen gente Hoy He estado haciendo Como no tenía nada que hacer Bueno He preparado todo Ya esta mañana Lo del día y tal Y Eso Mira me ha pillado Una melusi Me he puesto a hacer Cosas del instituto Y me he quitado Una de trabajo Tío Que llevaba No atrasado Porque no era Trabajo atrasado Pero me he quitado Una de trabajo Tío De loco Mañana tengo que hacer Un poquito más Sinceramente Me falta ahí ya Para finiquitar ¿Sabes? Para poner el broche Perfecto Y Y eso la verdad Pongo Ay creo que le he puesto No se si seguimos Con la mira Punto rojo amigos Pero bueno Que eso la verdad Dejar un like coño Que es completamente gratis Joder La madre que me parió Vamos a ver Que podemos hacer Chavales Antilanti Vamos allá Pues esto por aquí Perfecto Vamos a reforzar algo ¿No? Me iba a ir yo Sin reforzar Absolutamente nada Perfecto Reforzamos esto A mi Lucy No se da cuenta De que yo estoy reforzando Por la otra parte Me encanta Eso lo rompemos Ok Le he fallado 800.000 balas Me encanta Vale Esto está reforzado Perfecto Ok Pues nos vamos a ir Para arriba yo creo Gente Vamos a remear un poquito Yo creo Vamos a guardarnos Las gus Las iba a poner por aquí Pero me voy a ir fuera de punta Así que las necesito para mí Las necesito para mí Yo soy Antonio Vamos a poner esto Por aquí Dame un segundito Vale Esto aquí Necesito poner otra En esa puerta de allí Otra en la trampilla esta Y ya estaríamos Más o menos cubiertos Amigos Voy a poner una en la trampilla esta Perfecto Necesito poner otra en la puerta del fondo Va Hay tres personas Me encanta En un punto donde perfectamente Bueno Bueno Hay cuatro personas Me mando Jeje Jeje Pero como podemos ser Hay cinco personas Me mando Literalmente Ok A madre que me parió Vamos a tener que meternos dentro Vamos a matar aquí Vale No tengo a mi derecho Joder Me matará Me matará Tío Está mirando la dronera La gente Está mirando la dronera De hecho la voy a mirar yo Coño A ver si no hay alguien por aquí Como venga alguien por aquí Lo mate Yo me parto A polla Esto lo veo en serio Vale no Tengo la mano izquierda Vale Estamos bien aquí amigos Aguantamos Minuto y medio One No Se me dio Me han droneado Que perros Toxinas preparadas Vale Tengo trampa Por si me entran por la puerta La cosa es como Si me empiezo a dronear Exactamente Estoy jodido Estoy jodido Bueno Bueno Voy a recargar Ok Quiero ver si la me la uso Aventada Bueno Queda un enemigo Lo tengo en el pasillo 15 segundos Faltan 10 segundos Bueno Bueno amigo Esa Vamos Díselo Antonio Que bueno Has hecho Buen tío Joder Me gusta eh Grande SDK eh Grande SDK eh Volando SDK Me gusta amigos Perfecto Como me encanta La verdad Bueno Literal Guardería Me voy a pillar una melosi Coño Esta gente No me sube Por escaleras Por ninguna de las dos Ya te lo digo yo Ya te lo digo yo Vaya Esta gente no me sube Por las escaleras Ni aunque Vamos Ni aunque yo Ni aunque me paguen 50.000 euros Literalmente tío Te lo juro eh Esta gente no me entra por las escaleras De verdad Que pesados bro Puseando todo el rato Modo risky Modo ahí como una ratita Como nosotros lo estamos haciendo al principio Que le hemos jodido completamente Pues Están haciendo ellos lo mismo tío Están haciendo ellos exactamente lo mismo Sobre todo el Sledge El que va primero creo que es La mayor rata de todas tío Tremendo pushy tío Vale pues al final hemos ido Hemos ido aquí Bueno Está bien igualmente Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner esto por aquí Perfecto Vale Vamos a poner esto Por aquí Esta melusi toca mucho los cojones En verdad eh Esta melusi toca mucho los cojones Es en verdad eh Bueno yo creo que toca más Los cojones esta de aquí Fíjate lo que te digo eh Yo creo que te toca más Los cojones esta de aquí Que te vayas al pasillo Y que te la encontres también otra Jeje Ya te lo digo yo Vale perfecto Y nos falta una Nos falta una ¿Dónde la podemos meter gente? Y se la metemos aquí tú Con toda nuestra polla Yo creo que No Aquí Aquí yo creo que sí Yo creo que aquí Fíjate lo que te digo eh Sí 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 Cien por cien Cien por cien Cien por cien Bueno vamos eso ahí Vamos a poner también Esto por aquí Vamos a poner esto también Esto por aquí Me gusta Perfecto Me encanta Me encanta Chachiripiruli Perfecto Vale vamos allá gente Vamos a ver que podemos hacer Ahora que última de las cámaras blindadas Esto está tochitado eh En verdad mirad esto En verdad vaya cámara de mierda ¿No? Un poquito ¿Eso no es? Ah vale es el smoke Ok tenemos todo cubierto con Ah Tenemos todo cubierto con melusis y tal Bueno Bueno Buena 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 Pero tío como son tan Pero como son tan putísimas ratas de mierda tío Que se nos han colado Queda el último agente aliado en pie La macho de verdad Matida de putísima mierda tío Como es eso Como se nos han colado el puto punto tío Los putos ratas de mierda asquerosos tío Hostia puta tío Puto Ratas de mierda tío Me voy justo tío A por el de baño tío Y se me cuelan ahí tío Se me cuelan ahí tío Joder Vamos a tener que pelear esta partida para ganarla eh gente Vamos a tener que pelear esta partida para ganarla eh No he escuchado que se hayan quitado a esa puta melusi de ahí tío No la he escuchado tío No la he escuchado tío No la he escuchado Joder macho Ay dios mío la madre que me parió tío Ay dios mío la madre que me parió Pues a Bueno con trampas a tomar por culo Todos con trampas y ya está Venga Para que luego me digáis Ya está No 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 Estos dos son unas putísimas ratas de mierda Estos dos Estos 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 Hay que Hay que reventarlos eh Hay que reventarlos así te lo digo eh Hay que hundirles el pecho a estos dos de aquí Estos dos son los más putos ratas de mierda Hostia puta gente tío Mmm Como me han entrado ahí justo cuando me he ido Que timing de mierda tío Que timing de mierda Cuando justo vamos a matar a la A la Jing Que literalmente ha enteado Se me meten estos tío Es que vaya puto timing de mierda tío Ay que Efe tío Pero bueno No pasa nada chavales Vamos a ver que podemos hacer Va Vamos a poner esto por aquí Me gusta Vale Perfecto Ok Vamos a poner esto aquí Perfecto Vale Vamos a ¿Qué hacemos tío? Mira Esto aquí fuera Perfecto Vale Vamos a poner algún algo más ¿no? Necesito Goose para poner Vamos a jugar arriba como antes yo creo Quedan 10 segundos Vamos a jugar arriba como antes yo creo gente 100% Recargando 5 segundos Yo creo que sí 100% Voy a poner esto aquí Voy a poner esto aquí Vale Y fío para ir un algo en esta puerta Y Vamos a ver que vamos a hacer Va Vale Por si entra Y el puto Uy se ha quedado ahí fuera tío En esa zona Otra vez no hay nadie en punto chavales tío Vale Vamos a ver que hacemos Vamos a aguantar aquí un poquito Va Vamos a ver que tal Mira por lo menos la zona Putos trajer de mierda que son Dos trajer de mierda que son Mala Vamos a aguantar aquí un poco La madre que me he parido tío Vala Me he pensado que están por aquí Déjame Aguantamos aquí ¿Vale? Vala Una muerta La puta Está andando por saco De verdad Gente no me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer Hostia puta tío Joder macho Tres para uno Tienen Tienen que jugar en punto y ya está Vea va Cuatro tres Le ganamos en ataque a esta gente Y son unos putos pringados de mierda tío Son unos putos pringados de mierda tío Madre que me he parido macho Ay dios santo la Zorm Ay dios santo la Zorm Ay dios santo la Zorm Se complica esto Se complica Le van a entrar a la Zorm tío Le va a entrar a la puta Zorm Ya te lo digo Hombre que si le va a entrar Ya verdad Si la Zorm va a paniquear Y va a morir No me lo podría llegar a creer yo esto gente Mira Mira Hostia puta que se ha paniqueado tío Es que Detrás coño Detrás Buena Vale ya está Ganada Ganada Yo creo que está ganada Yo creo que está ganada Eso es Buena Buena Vamos 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 Eso es gente Me gusta Vale Ahora En ataque cerramos la partida Vamos a ponernos un Sledge ¿Vale? Y vamos a ver que podemos hacer En ataque Cerramos la partida Amigos y amigas La cerramos Instantáneo Vamos del tirón Vamos del maldito tirón Vea va Vamos del tiro Y tú Vamos al lío Vamos allá gente Vamos al lío A ver donde están 10 kills Mi amigo Hostia Los spawn picks No me gustaría que Muriese A manos De un spawn pick Bastante cerdo La verdad No me gustaría Sinceramente Bonito gente Vamos al lío Vamos a ver donde están Porque la verdad que no lo sé Estaba mirando el móvil No he hecho absolutamente nada En esta fase de preparación Volvemos esto Vale Lo negamos aquí A ver si está Perfecto Vale Parece ser que por aquí no está Ok Parece ser que por aquí no está Vale Igualmente tenemos a A la pava esta Aquí a la izquierda Vamos a aguantar Vamos a aguantar Hay que recuperar ¿Por qué? Vale Vamos Lo pegamos esto Vamos a hacerlo en pertechos Vamos a hacerlo en pertechos Y aseguramos la partida Esto por aquí 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 Y ahora miramos Vamos a comprobar De que no suba nadie Vale Vamos a mirar techos Aquí no hay nadie Mala Diría que tenemos a una persona Aquí justo Nada Aquí puede ser Vale No sé dónde está el pavo Lo escucho cerca Vale Pero aquí no está Vale Uf Lo escucho aquí bro Literalmente lo escucho aquí ¿Es eso? Sí Vale Ya sabemos dónde se nos ha ido Estaba ahí justo Va, va, va Bajamos, bajamos Bajamos Vamos, vamos, vamos Ya se ha ido Ya se ha ido Ya Vamos Vale ¿Vale? Vamos Casi maricamos Pero no Venga gente Sí señor G Like, suscripción Se agradece amigos Muchas gracias por el apoyo De corazón Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao A ese día Nos vemos gente Buena partida Me ha gustado Sí señor